Buenas mi nombre es Abraham Requena Mesa y actualmente trabajo como desarrollador Big Data en una multinacional española. Bueno en este vídeo voy quiero hablaros un poco acerca de la visualización de los datos y de la importancia que tiene una buena visualización de los datos. Hablamos mucho del procesamiento de los datos cuando hablamos de Big Data y hablamos de la importancia de sacar buenos resultados y buenos valores y que se aproximen a lo que buscamos etcétera pero si no lo si no lo plasmamos gráficamente de una manera bonita y ordenada quizás no al final esto no llega a ningún lado porque si sostenemos valores muy buenos pero lo damos en un fichero de texto plano eso para un directivo para alguien que tome decisiones no es no es algo útil no es algo que él sea capaz de que a él le ayude vale entonces bueno me gusta la frase que dice que aprendemos a dibujar antes que escribir y así es una imagen vale más que mil palabras y cuando vemos algo gráficamente lo nos ayuda mucho más que cuando vemos una un tocho de texto o muchas líneas vale pero bueno qué beneficios tiene la visualización de los datos bueno la primera de ellas es que te permite visualizar cantidades de datos muy muy grande de una manera muy sencilla decía a simple vista de reojo ves una gráfica de las ventas de los últimos cinco años organizadas por año que pueden tener un millón de líneas y mira simplemente el porcentaje y ahí rápidamente te hace una idea de cuál es el año que más hemos vendido el año que menos el año que estábamos ahí ahí etcétera compatibles de los datos volvemos a lo mismo podemos comparar los diferentes datos que tenemos y bueno y facilidad de modificación de facilidad de modificación de los datos y también de filtro en los datos vale yo puedo tener varias gráficas y realizando el filtro de una se me modifiquen el resto de gráficas y todo esto vaya bastante bastante interactivo bueno me gustaría diferenciar la visualización de la infografía porque son cosas distintas vale que la visualización bueno la visualización se implementa con software y mientras que la infografía se implementa de una manera un poco más poco más artesanal en la visualización es fácil la modificación de los datos como hemos comentado anteriormente mientras que en la infografía se implementa de una manera un poco más artesanal es más difícil vale bueno y por último y yo creo que la diferencia más más grande o clave es que la visualización la importancia tienen los datos y los valores de los datos mientras que la infografía la visualización lo tiene la vista el aspecto la estética de la del gráfico vale entonces para para muestra un ejemplo por ejemplo que diría que es esto bueno pues esto es un claro caso de infografía porque porque aquí prima más la estética no hay tantos datos al fin y al cabo es cierto que nos ayuda pero bueno esto se parece más yo lo comparo más a al típico póster de un workshop por ejemplo mientras que la visualización es algo más que importan los datos es algo más la gráfica una gráfica más típica vale entonces aquí tenemos tenemos la gráfica tenemos los datos plasmados en la gráfica con su leyenda bueno yo creo que es algo que la diferencia es es apreciable a simple vista bueno algunos ejemplos este es un ejemplo muy bueno que nos dice un día en la vida de los americanos por ejemplo ahora mismo a las cuatro de la mañana la mayoría está durmiendo o alguno viajando o trabajando nadie restando el trabajo de casa etcétera si avanzamos esto de manera más rápida vamos viendo cómo se van moviendo y bueno a simple vista con un vistazo si giramos la cabeza y miramos simplemente gráfico pues podemos ver mayormente la gente durmiendo mira pues la gente está llegando al trabajo pues la gente está comenzando a hacer deporte pues está viajando y de una manera muy rápida lo podemos ver qué más por ejemplo esto también es muy interesante y te plasmaba la el número de infecciones en los distintos estados después antes y después de la implantación de la de la introducción a la implantación de la vacuna vale entonces vemos por ejemplo esta que aquí hay muchísima infección y una vez una vez aparece la vacuna pues la infección desaparece o la hepatitis A hay mucha infección y en cuanto aparece la vacuna desaparece entonces de una manera gráfica podemos ver podemos hacernos una idea de cómo era la enfermedad en cada uno de los años y bueno por poner un ejemplo más de un ejemplo un poco simpático que te dice el estado tu estado civil según 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 años vale entonces vemos nunca casado o soltero bueno todos los recién nacidos 100% nace soltero y bueno lo normal poco a poco pues la gente se va casando se va echando novia si si miramos por ejemplo los casados pues bueno a partir de los 20 comienza a crecer y a partir de ahí comienza a bajar a partir de los 60 70 que es cuando comienza a haber más personas viudas que al principio no hay y luego va aumentando son ejemplos de visualización de datos que nos que nos ayudan mucho a nosotros mismos a facilitarnos la vida y porque la visualización no es otra cosa que para facilitarnos la vida y para facilitarnos la manera en la que nosotros vemos los datos simplemente eso y bueno nada más espero que os haya gustado y nos vemos pronto y y y y y y y y